Este sapito suyo malestar no nos pasa ¡No! 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 Mamá, yo pienso que sapito ni hubiera nacido, estuviéramos mejor sin él Nadie me quiere en esta casa Lo mejor es que me vaya de aquí ¡Sapito! Hijo, por favor no me dejes solo No, tú estás muy joven para irte ¡No! Lo siento señor, pero su hijo ha fallecido Me hacen falta tus bromas ¡Vaya los juguetes gratis para los niños! Toma, por ser el primero ¡Gracias! Toma los dos niños, ya me quiero ir ¡Gracias! ¡Ahora es mi turno! Lo siento mucho niño, no te había visto en la fila Y ya se me terminaron los juguetes Hola niño, vi que ya no alcanzaron los juguetes para ti Pero adivina qué Le había comprado este a mi hijo Pero quiero compartirlo contigo ¡Gracias señor! ¡Sí, soy el niño más feliz del mundo! Y estoy seguro que esta no es la correcta ¡No puede ser! Este niño acaba de romper el trato que habíamos hecho Tripa, ven Busca al niño nuevo y termina con él No se preocupe, le aseguro que para mañana ya no existirá más ¡Adiós profesor! ¡Adiós! ¡Recuerden hacer sus tareas! Este delincuente va persiguiendo a estos niños No voy a permitir que les hagan daño ¡No señor, mi bicicleta! ¡Luego te la regreso niño! ¡Se te acabaron tus días niño! No te preocupes Pepito, lucha por tus sueños Puedes lograrlos todos Mira hijo, se le cayó el dinero a esa muchacha ¡Vamos a devolvérselo! ¡Muchacha! ¡Muchacha! ¡Espera! Sí, dígame muchacha Se le cayó este dinero cuando venía por la calle Mentiroso, usted es el ladrón que me lo robó ¡No, no, no señora! Nosotros solo queríamos ayudarle ¿Qué es este escándalo que tienen aquí? Es que este señor me robó mi dinero No es así señor oficial A ella se le cayó el dinero y nosotros solo quisimos devolvérselo ¡Lléveselo por ladrón! Queda usted detenido y enfrentará cargos por robo agravado ¡Camine ladrón! Pobre papá, solo quería ayudar Ahí vienen mis hermanitos otra vez Le voy a hacer una broma ¿Qué estás tomando sapito? Un refresco ¿No puede estar? Por supuesto que sí ¡Tomen! ¡Era de mentira! ¡Sapito los engañaste! Es que es una taza para bromas ¿Por qué no van y engañan a papá? ¡Sí! ¡Miren! ¡Un avión! ¡A dónde, dónde, dónde! ¡Ya se fue! ¡Mejor tomen la taza! ¡Papá, sorpresa! ¡Qué bonita sorpresa, niños! ¡Pues yo también les tengo una! ¡Sorpresa, papá! ¡Miren, hijos! ¡Un billete de a 20! ¡Qué bueno, papá! ¡Ya es tiempo que te compres otro par de zapatos! ¡No, hijo! ¡Los zapatos pueden esperar! ¡Ya verán lo que haremos con este dinero! ¡Buenas! ¡Me doy una bolsa de comida para perros! ¡Aquí está! ¡Son 20 dólares! ¡Gracias! ¡Qué bonito se siente esto, papá! ¡Así es, hijo! ¡Siempre que se pueda, hay que alimentar a los perritos de la calle! ¡Comenten, amiguitos! ¡Y ustedes también cuidan de los animalitos! ¡Voy a los juguetes con luces! ¡Baratito, señor! ¡No te cuestan las espadas, niño! ¡Cuestan 5 dólares! ¡No, muy caras! ¡Que te la compré otro! ¡Pobrecito este niño! ¡Le voy a ayudar! ¡Niño, ven! Vi cómo te trató ese niño Pero cuéntame, ¿qué hace un niño tan pequeño como tú vendiendo en las calles? Mi mamá está muy enferma y somos cinco hermanos Por eso salimos a vender para llevar comida a la casa Es muy triste tu historia, niño y me has tocado el corazón Toma, te lo compraré todo Hermanito, hagámosle una broma a papá con este lado de juguete ¡Sí, vamos! Papá, ¿quieres un helado? ¡Gracias, hijos! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Qué rico está! ¿Y ustedes no quieren pollo? ¡Sí! ¡Papá, se nos quebraron los dientes! ¡Eso les pasa por hacerle una broma, papá! ¡Dejá de ir jugando a la ventana, hijos! ¡Se te va a caer ese juguete! ¡Papá, se me cayó el juguete! ¡Ya ves que te dije, niño necio! ¡Ahora vamos a tener que bajarnos a buscarlo! ¡Miren! ¡Se llevan al microbus! ¡No, ladrón! ¡Espere! ¡No se lleven lo que no es suyo! Amor, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿A dónde vamos a pasar la noche? Pues ni modo, nos tocará quedarnos en la mansión abandonada que está a sus espaldas ¡Tengo miedo, papá! ¡Tranquilo, hijos! ¡No pasa nada! ¡Al parecer tendremos compañía! ¡Aaah! ¡No, no, tranquilos! ¡Solamente es ese amiguito que está allá! ¡Hijo, vayan a ver que Zapito no esté molestando al perro! ¡Porque si lo está molestando, le voy a pegar! ¡Sí, papá, está bien! ¡Mis hermanos! ¡Shh! ¡Vete, vete! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Sapito, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál sapito? ¡Aquí no hay ninguno! ¡Disculpe, señor! ¡Fue fácil engañarlos! ¡Hijo, ya llegamos a la despensa! ¡Pero cuidadito con agarrar muchas cosas porque no tenemos mucho dinero! ¡Se acabaron todo el dinero! ¡Hijo, quédate quieto! ¡No te vayas a cruzar la calle que viene una rastra! ¡Ah, ya voy! ¡Aaah! Papá, ¿tú crees que nos conozcan aquí? Podría ser, hijos, si quieren, vamos a averiguarlo. ¡Gracias, pingüinitos! ¿Ya vieron, hijos, que sí nos conocían? Si ustedes, amiguitos, comenten si alguna vez ya habían visto un video de nosotros. ¡Llévate también estos mugrosos! ¡Los reto a tirarse del tobogán más alto del mundo! ¡Sí! ¡Esto no da miedo! ¡Esto es pan comido! ¡Ahora tengo que sí, papá! ¡No, yo no! ¡Mejor vámonos! ¡Miedoso, miedoso! ¡Yo no soy ningún miedoso! ¡Me voy a tirar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya ven, hijos! ¡Por eso no me quería tirar de ese tobogán! ¡Aaah! ¡Hijos, ya llegamos al lugar más famoso de El Salvador! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren, hijos, qué bonita la fuente! ¡Vamos a verla! ¡Papá, ya es tarde! ¡Vámonos ya! ¡No, yo me quiero quedar a vivir aquí! ¡Déjenme!